Desde que se estrenaron en los San Fermines de 1999, la pirotecnia Tomás ha sido de las más apreciadas por el público pamplonés. Ayer por la noche volvieron a demostrar por qué tienen ganado ese título, con una colección de fuegos artificiales mezcla de estilo clásico y moderno. La empresa de Benicarlo presentó una colección con ritmo y con buen uso de los materiales. Pues anoche llegó a Pamplona uno de los mejores saxofonistas del mundo. El estadounidense Maceo Parker encandiló al público con su repertorio. Su sonido al saxo, enriquecido con su propia personalidad y aunado a la complicidad que comparte con sus compañeros, les ha llevado a constituir una de las secciones de viento más emblemáticas del show jazz. A esa misma hora en la Plaza Compañía dio comienzo el ciclo Jazz Fermín con un concierto protagonizado por Chucho Valdés y Javier Colina. La actuación se enmarcó dentro de un homenaje al pianista barcelonés Tete Montoliu. Hay música para todos los gustos en San Fermín. Pues sí, de todo tenemos estos San Fermines. Ya lo seguiremos contando aquí en las noticias de Canal 6. Nos vamos, muy buenas tardes. Adiós. Adiós.